Hola, bienvenidos de nuevo al canal Conciencia Eterna Unidad. Quería exponer hoy el tercer mensaje para toda la humanidad desde mi corazón y mi alma. Comenzamos. No hay arte en ello, porque no hay necesidad de ningún esfuerzo. El amor es nutriente, pero la humanidad ha estado tan confundida por sus líderes que uno no conoce los reinos más internos de su propio ser. El amor es nutriente en sí mismo. Cuanto más puedes amar, más vas a encontrar espacios inexplorados donde el amor sigue extendiendo a sus alrededores como a una aura. Pero ese tipo de amor no ha sido permitido por ninguna cultura. Ha ceñido el amor a un pequeño túnel. Puedes amar a tu esposa, tu mujer, puedes amarte, puedes amar a tus hijos, puedes amar a tus padres, puedes amar a tus amigos. Han hecho dos cosas que están profundamente arriesgadas en cada ser humano. Una de ellas es definir el amor como algo muy limitado. Amigos, familia, hijos, marido, esposa. Y la segunda cosa que han hecho es hacerte creer que hay muchos tipos de amor. Amas de una manera a tu marido o tu mujer. Entonces tienes que amar de otra manera cuando amas a tus hijos y de otra forma cuando amas a tus amayores, tu familia, tus maestros y luego de otra manera a tus amigos. Pero la verdad es que el amor no puede ser categorizado de la forma en que lo han sido en toda la historia de la humanidad. Ha habido razones para ellos categorizadas el amor de esa forma. Pero sus motivos son inhumanos, ya que en esta categorización mataron el amor. La razón por la que todas las culturas han insistido en esta categorización del amor es porque le temen al amor. Si hay amor, existenciar, entonces el amor deja de tener límites. Entonces no se puede poner a hindús contra musulmanes, protestantes contra católicos. Entonces no se puede trazar una línea que señale que no se puede amar a esta persona porque es judío o chino. Los líderes del mundo quieren dividir al mundo. Y para ello tienen que hacer la división más básica que es el amor. El amor puede existir en estos tres planos, pero sus cualidades serán diferentes. En el plano de la fisiología, el cuerpo es simplemente sexualidad. Puedes llamarlo amor porque la palabra amor parece ser poética, hermosa. Pero el 99% de la gente está llamando al sexo amor. El sexo es biológico, fisiológico, tu química, tus hormonas, todo lo material está involucrado en ello. Solo el 1% de la gente va un poco más profundo. Poetas, pintores, músicos, bailarines, cantantes. Todos ellos tienen una sensibilidad que va más allá del cuerpo. Ellos pueden sentir las bellezas de la mente, la sensibilidad del corazón, debido a que viven en ese estado permanentemente. Un músico, un pintor, un poeta, todos ellos viven en un plano diferente. Ellos no piensan, sienten. Y por qué viven en su propio corazón, pueden sentir el corazón de otras personas. A esto se le llama normalmente amor. Es raro. Estoy diciendo solo el 1%, pero debería decir de vez en cuando. ¿Por qué muchas personas no avanzan al segundo plano, ya que es tremendamente hermoso? ¿Por qué hay un problema? Este plano es muy hermoso, pero también muy delicado. No es un hardware. Está hecho de un cristal muy frágil. Y una vez que un espejo se ha caído y roto, entonces no hay manera de volver a juntarlo. Las personas tienen miedo de implicarse amorosamente, porque cuando alcanzan estas delicadas capas de amor, el amor se vuelve hermoso, pero también tremendamente cambiante. Los sentimientos no son piedras, sino rosas. Los poetas y los artistas son conocidos por enamorarse casi todos los días. Su amor es como una rosa. Mientras el amor existe, es fragante, vivo, está bailando en el impiento, la lluvia, el sol, afirmando su belleza. Pero al anochecer puede haber desaparecido, y no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. El amor es como una brisa que entra en tu habitación, trae una frescura, seneridad y luego se va. No puedes sostener el viento en tu puño. Muy pocas personas son tan valientes como para vivir momento a momento, aceptando el cambio de la vida. Por lo tanto, han decidido caer en el amor de que pueden despender. No sé qué clase de amor conoces, probablemente la primera clase, o tal vez la segunda clase, y tienes miedo que sucederá cuando el amor toque su ser más profundo. ¿Qué pasará con tu amor? Sin duda será, pero no será un perdedor. Un nuevo tipo de amor surgirá, un tipo de amor que solo se plantea, tal vez para una persona en millones. Este nuevo tipo de amor solo puede ser llamado amorosidad. Y hasta aquí esta exposición de este tercer mensaje de amor y de la unidad de toda la humanidad. Desde mi alma y mi corazón, me he hablado mi corazón para todos vosotros. Y os pido que améis profundamente a todos vuestros semejantes, uniros profundamente y palpar y sentir el amor en lo más profundo de vuestro ser. Porque es increíble, es lo más hermoso que tenemos. Cada ser humano, cada criatura en este mundo, en este universo, tiene en su interior y en su alma, una gran belleza hermosa de poder y amor. Ese es mi tercer mensaje. Espero que os llegue a cada uno y que analicéis vuestras vidas. ¿Qué está pasando? Ya dicho esto, deciros que pertenezco a tres movimientos. Uno es el canal Paz Mundial. Que voy a dejar abajo los links. Donde podéis encontrar una serie de entrevistas, vídeos. Y bueno, mucha información sobre todo lo que las élites nos ocultan. Y vais a aprender vuestra conciencia. Vais a saber la sabiduría. Que tanto las élites nos están tapando con cortinas de humo. Pues bien, en este canal se intenta analizar y dar luz y arrojar luz a todo este tipo de temas. También a la liberación humana de todos los pueblos de la humanidad. En uno solo. Dicho lo cual, también vamos a pasar a otro enlace que va relacionado con este maravilloso canal. Que también os pido que os suscribáis al canal de Paz Mundial. El siguiente enlace es Radio Despertar Mundial. Donde también podéis escuchar y aprender y sentir todo lo que nos pueden decir y aclarar de todo lo que está pasando también a nivel mundial. Tanto ya sea geopolítica, como sea de nuestros cielos, océanos, en el sentido militar, en todos los campos. Aquí se intenta saber la verdad y de arrojar luz también a la verdad. Y sobre todo con un buen fin, la liberación humana de todos los pueblos, de todos los hermanos que somos. Dicho lo cual, también quiero mencionar una página web que se llama influyentes.org. Donde hay una serie de preguntas, que es una encuesta para que todos podáis participar y responder a esas preguntas en las encuestas. Os estaríamos muy agradecidos porque es la unión de todos nosotros. Es la única forma de poder llegar a la liberación humana de este hermoso y gran planeta llamado Tierra. Con un plan de amor y de liberación. Dicho lo cual, estos son parte de un movimiento que yo pertenezco. Que me siento muy feliz de estar ahí con todos mis hermanos queridos. Y decir también que hay otro movimiento. Un canal que se llama Alberto Canosa. Donde también podéis encontrar una serie de vídeos dedicados a la información, a la historia de la humanidad. A la historia de todas las religiones en el mundo. Que nos ocultan y que hay de verdad. Alberto Canosa trabaja para la liberación humana. Es también gran parte de mi corazón como el canal Paz Mundial y todos los que integran este canal maravilloso. Alberto Canosa está parte de mi corazón metido. Junto a todos mis guerrilleros de Lid. También decir que Alberto Canosa tiene también un blog llamado Alberto Canosa. Donde también podéis encontrar mucha información acerca de todo lo que he mencionado anteriormente en su canal de Youtube. También ahí podéis encontrarlo en muchas investigaciones y mucho saber que él sabe y que está exponiendo a la humanidad para la liberación de las conciencias humanas. De alguna forma para la liberación humana. Os animo a que os suscribís al canal de Alberto Canosa. Y os forméis parte de Guerrilleros. Dicho lo cual, también vamos a pasar al último movimiento. Que es un canal de Youtube llamado Caballeros Teliz. Donde también formo parte de este gran movimiento. Que es un movimiento de la luz. Y del alba. Donde también muchos hermanitos y hermanitas. Están trabajando por el bien de la humanidad. Hacia el amor superior. Hacia el sol superior divino del todo. Hacia la fuente. Hacia el cielo. Os animo a que os suscribís al canal. Y apoyéis. Y comentéis. Porque son maravillosos. También he participado en algún programa también. En este maravilloso canal. Junto a mis hermanitos. También decir que tienen también Caballeros Teliz. Hay un grupo en Facebook. Llamado igual Caballeros Teliz. Donde también podéis participar. Compartir. Y bueno. Y también. Hay buenas exposiciones. De muchos hermanitos y hermanitas. Sobre el amor. La conciencia humana. Y la liberación humana. De toda esta Matrix. Os animo también que os unéis al grupo de Caballeros Teliz. Y ya finalizo. Dicho lo cual. Seguiré con los mensajes más adelante. Daros un gran abrazo muy fuerte. No olvidaros suscribiros a este nuevo canal. Para darle un empujón también. Y poder seguir adelante. Y bueno. Y darle un me gusta. Y compartir esta información. Estos mensajes hermosos. Para la liberación humana. Gracias a todos. Un abrazo gigante de luz y de amor. A cada uno de vosotros. Os ama. Conciencia eterna unidad. Un abrazo gigante de luz.